Ya estamos aquí, bienvenidos, el día de hoy ya estamos listos en Facebook Live, se está conectando, ya se conectó a... Apenas iba, iba a poner el... Ah bueno, iba a poner el link, nos pueden ver en Facebook Live y nos pueden escuchar en el speaker, ya estamos en vivo, así que pasen lista, hoy tenemos muchísimos temas, bienvenida Aurora Valle. Qué placer estar este lunes con ustedes, después de estar, bueno, vieron que nos fuimos en trajineras, en chalupas de los chiles copulantes, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y hay una línea 12 del metro también que ya que va así. No, bueno, ya qué cosa. Bienvenida de mi casa. Hola, sí vieron a las vaquitas, este, a Inchuti. Saltaban. No eran las nuevas, no eran las ballenas, no, es que me dirías cómo quedó el circuito interior, qué cosa. Pero lo peor de todo es que Mancera dice, que ha obligado a la gente a decir, son encharcamientos. Sí, ¿te acuerdas que antes decía, bienvenidos a todos que están entrando a los chats, Sergio, Sandra, María Clara, bienvenidos a todos, gracias por escucharlos y aquí nos vamos leyendo, pero bueno. ¿Te acuerdas que Mancera, digo, Ebrard, que vive en París riquísimo, decía, lluvias atípicas. Son lluvias atípicas, ¿no? Ahora, el rey Mancera, el rey Miguel Ángel Mancera dice, las lluvias de nunca jamás en la vida los habíamos visto, o sea, no, Mancera, esto está sobreconstruida esta ciudad, ya te echaste a todos los árboles, ya no hay para dónde se va, tú te imaginas esas cosas que han hecho, y todos los estacionamientos que son subterráneos, están muy cañones. No, está muy grueso lo que pasa en esta ciudad. Gente que Mauricio, bueno, Mauricio Mancera, no, Mau, lo quiero, mi querido Mauricio, cómo lo quiero, pero no, Miguel Ángel Mancera ha dado todos los permisos para construir en esta ciudad, lo único que no ha construido es la posibilidad de ser presidente, eso es lo único que no ha construido. Bueno, él cree que va directo. No, pero además cree que sigue siendo el 63% de popularidad, no, porque nomás volteé toda la república a ver cómo está esta ciudad, para que sepan por qué tampoco habría que votar por el de Rey Mancera. Oigan, y yo no vivo en esta ciudad, pero creo que también hay que acotar esto de la gente mugrosa, porque también la hay, que no barre, que deja las coladeras con una, o sea, que tiran basura, no te ha pasado que vas manejando y ves que la gente tira la basura a la calle. Oye, a mí me ha pasado, pero con los peceros, no los camión, los peceros, de esos que van con sus camisetas, rimbos, manejando el pecero, pero con una desvergüenza, el botecito de frutzi y la bolsa de los churrumáis o fritos, sin vergüenza alguna. No tienen idea, no tienen idea. Ni una colilla para que me entiendan. Y también es cierto que ha sido una promesa de campaña una vez tras otra, que vamos a limpiar el drenaje profundo y vamos a hacer el colector de agua y eso nomás no avanza, pero qué tal las campañas. No avancen, no avancen. Oye, y quien tampoco avanzó mucho y que se casó hace nada, fue Cristian Castro, a ver, se casó y 5, 4, 3, 2, 1, duró en nada. ¿Qué pasó que la luna de Mela regresó? Yo creo que no le hizo el masajito ese del... Con Sayote. Con Sayote, ándale. Le había fallado por... Primero, mira, que además yo leía una declaración que decía que Verónica Castro bien sabía que la boda de Cristian había sido un circo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, que nos expliquen qué pasó. O sea, primero fue la niña Bo, la Lieberman, y ahora esta chavita, que es la hija del órgano gigante, ¿verdad? Es la hija del hombre del órgano monumental. ¡Monumental! ¡Monumental! Todo resumido el sueño de Cristian. No, no, es el señor que toca el órgano monumental en el auditorio nacional. Pero entonces, ¿qué habrá pasado? Porque ni siquiera... Ya que no aguantes la luna de miel, está cañón. Mira, yo te voy a decir, lo que mal empieza, mal acaba. A mí lo que me parece ya sorprendente, como lo dijo la Vero, mi hijo no es para relaciones duraderas, ni oficiales, ni serios. Eso ya lo tengo claro y así dijo la Vero. Pues sí. Ok, el que todavía no lo tiene claro... Es su hijo. Es él. Claro. ¿Qué está pasando para que agarre y haga todo el show de una chavita que en público se le hinca, le da un anillo, le pide que se case con él, se da cuenta que ni el loco Valdés ni la Vero lo están apoyando, pero él sigue con su rollo de casarse con la niña del papá del órgano... Sí, 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 sí. Del órgano... Del órgano morón. ¡Organo morón! Y este... Y luego, en la plena luna de miel, te digo que quién sabe qué pasó ahí. O sea, esto ha sido ya... Porque no dura con nadie, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Dura lo indispensable. Pero aquí no duró nada, ni para tener hijos. Con la... No, no. Porque con otras había tenido hijos, aquí no le dio tiempo de embarazar. Y con la Lieberman tiene hijos, con otra chava tiene una niña que con la que no se casó, pero con esta nada. No, pero fíjate que parecía que esta niña estaba embarazada, pero no. La del órgano monumental. La del órgano monumental. Pero no, o sea, está como contrahecha. ¿Cómo, cómo que contrahecha? Es contrahecha. Como que su cuerpo no le ayuda. Entonces yo la vi... Ella la mató a la niña del órgano. Yo dije, está embarazada. Entonces es que también le viene de familia. ¿Cómo no va a estar mal hecha si el papá tiene el órgano monumental? Ah, claro. Híjole, qué barra. ¡Ay, qué estúpida! ¡Ay, qué barra! ¡Claro! Por supuesto. Es una vulgaridad. Bueno, pero pues pobre niña, ¿no? Porque al final de cuentas ni tuvo hijo. Nada. Para joder como la Lieberman, la perra de la Lieberman, que le quitó... Y se ve tremenda. Ayer le quitó hasta el nombre de artístico al Christian Castro, ¿no? Sí, lo dejó limpiecito. Le quitó limpiecito. Le quitó toda la lana del mundo. Cierto. Oye, la Gaby Vó habló de más de él. Ibai. Y esta, pues, ¿qué irá decir tú? Que no le gustó el... Gallito Feliz. Que no le gustó el trinto de Cruz. No le gustó el Gallito Feliz, pero bueno. Pues no sé, pero dejaría de ser Christian. Dejaría de ser... A mí me cae muy bien, Christian, pero... A mí también me encanta... Pero es que ya no habrá esas mamadas. Neta. Diez pesos. Es que estábamos diciendo antes de entrar al aire. Claro, que Claudia ya es su mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? Que ya no dijera groserías. Entonces, vamos hoy... Me va a estipular que cada grosería... Que diga yo. Que diga Claudia de casa son diez pesos que se van al fondo común de este programa para... Para comer lo que comemos aquí. Exacto. ¿Ok? Oye, dice... Mira, nos está diciendo Janine que... Lo que se sabe de lo que Christian es que en la luna de miel, Christian cachó que la niña, hoy señora, se chateaba con el ex y Christian entró en furia y la dejó. Bueno, pues es que tan... Bueno, a lo mejor el ex... No, pero a ver, el ex... Dieron otra versión. Dieron otra... No. No, no, yo tengo que ver eso que nos están diciendo. Sí, pero estaban cenando, dieron otra versión de Christian. Que Christian no dejaba de estar mandando mensajes en su celular. La mujer entró en... Cólera. En cólera. Montó en cólera. Y eres la más celosa de todas las mujeres que te he mirado. Ahorita mismo te embarco y te me largas al Estado de México. Y que ya está en el Estado de México la niña. Ok. Pero no sabemos realmente si está. Igual y está en la luna de miel. Al ratito nos dicen que está en el Estado, pero de buena aventura. De buena aventura. Es lo que yo pienso. La vid rara de cuerpo. Rara. Contrahecha. Yo la verdad no me fijé, la verdad. Yo no soy tan fijada. No, yo sí. Yo no, yo soy fijada. Yo no soy tan fijada. Pero bueno. Ese fue un rompimiento. Y otros que están rompiendo, pero bueno, en guerra de declaraciones. ¿Te acuerdas que la semana pasada comentamos que el hijo de Eduardo Yáñez había puesto un tuit que había hecho que su papá, que era de lo peor, que era pésimo ejemplo? Claro. Y hoy salieron en el programa hoy declaraciones de Eduardo Yáñez. Cuéntanos, Claudia. ¿Las viste? Pues mira, te comentaba... Pues mira, no. No la vi. Aquí en el speaker hay un hashtag que dice amamos las groserías de Claudia. De yo no maté. Entonces me ayudan a pagar porque si no, imposible que mi cochinito fuera a cumplir. No va a alcanzar. No va a alcanzar. No va a alcanzar. No, sí vi las declaraciones, obviamente lo que quería ver. Ya vi las del hijo de Eduardo Yáñez y obviamente me parecen muy fuertes. Sí, sí. De un hijo a un padre. Hacia su padre, claro. Sí, no tendría... Yo dije, bueno, yo quiero ver cómo se defiende Eduardo. ¿Por qué? Porque Eduardo es muy intenso. Sí, muy incendiario. Y entonces lo estuve observando y la verdad, alguien le dijo, cálmate, muérdete uno, tranquilo, pero habla, un dedo, claro, sí, un dedo. El dedo, el dedo. No, imagínense. ¡Ah! No, el dedo, el dedo. Pues tendría que ser contorsionista. ¡Claro! Como los que se meten en unas cajitas. Sí, no, 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 no. Y estamos llorándotelando. Y entonces veo, y la verdad, Loro, te tranquilo, porque si yo tuviera un hijo que habla así de mí en público, porque además te voy a decir algo, si analizas, el hijo con toda la maldad, porque es la verdad, con toda la maldad agarra y dice una, no quiero repetirlo porque, bueno, que, a ver, ¿tú no quieres decir lo que dijo el hijo de Eduardo? Pues digo que era mal padre, ¿no? Mal padre, misógino, violento, etcétera. Sí, 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 violento, sí, muchísima. Que él se reía de ver lo que su papá interpretaba en las novelas como galán de telenovelas. Quiere decir, sí, que él era el héroe en las novelas, cuando en la vida real era lo contrario. Cuando era todo lo contrario. Te lo voy a poner así. Sí, está bien. Tranquilamente, ah, y que no lo había dicho antes porque acababa con la carrera de su papá. No quiero. Perdón, en el momento que lo estás diciendo, nene, estás acabando y queriendo acabar con la carrera de tu papá. Claro. Porque lo que estás, el mensaje que estás mandando al público es, todo eso que mi papá dice y hace en las telenovelas es una broma. Yo tengo un chiste y un mal chiste. Yo tengo una lectura muy personal, no he hablado con Lalo ni nada, pero yo creo que Lalo lo que hizo a lo mejor fue, es mi opinión personal. Claro, claro. Le ha de haber cerrado el suministro económico a este niño. Y él explotó. Y él explotó y quiere, porque ya lo publicó, él quiere que alguien venga con un billete grande. Pues esa fue la que comentaron en el programa hoy, efectivamente. Él quiere que alguien con un billete poderoso, llámese TV Notas, que es la que siempre compra todo, le pague para que él suelte, o una editorial que le pague mucho, no, para que él cuente. Oye, para hacer un libro que dice Eduardo, ¿no? Que haga caca a su papá. Oye, o mi hijo me da, pues yo también le voy a dar. Sí, porque es la verdad. Entonces agarra y dice, ¿y que qué, que va a hacer un libro? Dice Eduardo, ¿no? Primero que aprende a escribir y a leer. No, pues ya lo mató. Yo creo que es eso, que le habría dicho ya, mi hijo, ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Yo los entrevisté a los dos cuando hice las vidas paralelas de Eduardo Yáñez en Los Ángeles. Y se la entrevista con él, y se la entrevista con su hijo, y todo parecía bonititud, y todo parecía que nos llevamos perfectos, y somos, bueno, pituque y petac, ¿no? Pero bueno. Ay, qué lindos, pituque y petac. Oye, pero entonces, Eduardo Yáñez, el día de hoy, en la entrevista del programa Hoy, dice que le pare, bueno, lo entrevistan y demás, y él dice que le parece gravísimo que lo haya hecho su hijo, que él sería incapaz de hablar mal de alguien, de su familia, porque sería hablar contra uno mismo. Y eso está muy bien. Y luego dice que eso no se debe hacer y que hay que guardarlas con usted. Y eso está, hasta ahí vamos muy bien. Les voy a poner un poquito de la entrevista, a ver si se escucha, yo espero que sí. Y entonces ahí va. Ahí está. Ahí está. Y entonces eso dice, yo sería incapaz de hablar mal de mi hijo y demás. Y entonces después, dice algo parecido a esto. Así, mira, dice, dice, quien habla mal de... O sea, tú... O sea, estás diciendo que no vas a hablar mal de tu hijo, y después dices, el que habla mal de su familia es un estúpido, poco hombre, cobarde, a ver, quedamos en que no íbamos a hablar mal. Pues no, te entiendo. Está bien, está bien que esté enojado, yo eso no se lo criticó. Y está bien que diga que es una estupidez y que es cobarde de parte... Eso, yo estoy de acuerdo, Eduardo Vienes tiene razón, es cobarde que hables de tu propia familia. Pero entonces no digas, no voy a hablar mal de mi familia. No. Lo que él debió emplear es como lo que estás empleando tú ahorita, Lupita. Porque es muy diferente decir, estúpido, esto y el otro, a decir, es una estupidez, hablando en general, es esto, hablando en general. Yo no hablo mal de mi hijo, pero sí considero una actitud estúpida, hablar que es una actitud. Pero no dices, el que habla mal de su familia es un estúpido, poco hombre, cobarde. A ver, pues no... O sea, el hijo es un estúpido, poco hombre, cobarde. Habla mal, la acción es la que está mal. ¿Tú sabes que los dos son una mierda? Aunque es el que uno es estúpido, cobarde, y artero, y la chingada, perdón, ya. 10 pesos. Ya vamos 60, ¿eh? O sea, sí estoy de acuerdo, que Eduardo Vienes tiene razón, ¿no? No te voy a traicionar así tu propia sangre. El otro es misógeno, violento. Sí, pero ha sido el que te educó, el que te dio de comer, es tu padre, punto. Al final le mereces un respeto siempre. Así es. De la manera que quieras, es tu papá y lo tienes que respetar. Y finalmente la ropa sucia se lava en casa. Así es, así es. A menos que tu ambición sea tan grande, que vendiendo... ¿Qué dinero tan amargo? Claro, vendiendo a tu padre... Ay, ya no hice groserías, pero qué cosa, de frase. Vendiendo a tu padre, ¿vas a salir del hoyo económico donde estás? No, cuando yo dije una frase así como Lupita me aplaudió. Sí. ¿Me podrían borrar algunos pusillos? 10 menos 10. Ah, ok, menos 10. Te vamos, pero te voy a poner uno. Sí, yo llevaba 20. No, no, yo llevaba 40. No, porque el otro programa, porque grabamos un programa... Ah, el pasado fueron... No, pero sí fue, ya sé, es por programa. Es por programa. Es por programa. Bueno, llevaba 20. Llevaba 20 y quítale 10. Te vamos a quitar. Ay, gracias. Lleva a bajo. Ay, déjenme ver qué otra cosa... Pero bueno, el caso es que yo sí estoy de acuerdo con Eduardo Yance en enojarse, en molestarse, nadie tiene que lastimar hacia la familia, pero pues... Muy, muy, y además como... Mira, además como dijiste, porque yo te puedo asegurar que esto fue un tema de dinero, el hijo está esperando un bebé. ¿El hijo de quién? De Eduardo Yance. Está esperando un bebé. Pues ahí se pone eso. Y entonces, no ha de tener ni para el parto, güey. Claro, pero no son las formas de acercarte a tu papá. No, no, no. Es como dicen, güey, no puedes vender a tu papá, no, no puedes vender a nadie. Ahora, mijito, si vas a una fiesta, llévate el globito. Si no tienes la capacidad de ser responsable de tu vida, pues menos de la vida de una escuinta que va a venir a este mundo que no tiene culpa alguna, pues cuídate, no te embarazas, no se embaracen cuando no tienes un soporte económico para mantener un chiquito. Es más o menos que yo creo que a los hijos se les va porque se les olvida que a lo mejor un día van a ser papás y van a cometer a otros iguales o peores errores. O sea, de veras, yo coincido con... Por eso la clásica frase de los papás, deja que seas padre. Claro. Ay, no, que bado, ya te quitamos el otro. Ay, qué bado. Pero andas ya de un reflexivo. De un intelectual. De un reflexivo. Y entonces muy reflexivo José Joel, que también le entrevistaron, José Joel es hijo de José José, y lo entrevistaron con respecto a la salud de su papá, y él dijo una cosa bellísima, ¿y papá está mejor que cuando estaba sano? No. Ay, no, no, no digas eso. Sí, sí, no digas eso. Sí, no digas eso. pues no digan nada, o sea, mira, mi papá se quedó sin voz, tiene cáncer de páncreas pero está mejor que cuando estabas sanado no, no, bueno, perdón o sea, de veras, ay pobrecito sí, pobrecito ahora sí que la está bien que no quieran, o sea, que si quieran muchos o sea, no sé te das cuenta que este tipo de declaraciones son las clásicas que hacen para negar una realidad que está a cinco minutos de suceder, claro, claro estás de acuerdo, ¿no? porque yo, es que me decía una amiga mía que cuando oyes que dicen, ay no, claro que no andamos solo somos amigos con ellos que son amigos, es que están en el guayamo claro claro, en el guayamo el guayamo es un árbol no, el guayamo ¿cuál grosería? ok, ok poniéndole, Boris dijo, poniéndole en el guayamo no, no, trepados al guayamo ay, a ver no es lo mismo ponerle al guayamo que estar trepado tienes aquí muchas porras porque ya dicen que debían hacer un libro que se llamara, una novela que se llamara Dinero Amargo protagonizada por Mario y Julián Gil otra que estuviera dirigida por Aurora Valle pero que tú la escribas Dinero Amargo no, estás un filosófico qué obo qué obo y ahí hicieron vaquita para pagar tus groserías ay, qué lindas gracias pero bueno, y entonces así fue la declaración gloriosa y entonces no, qué bárbaro como el programa se llama Demandas, Pleitos y todo el mundo está en la greña y todo todos contra todos y puras princesas en pugna así es pues resulta que Kate del Castillo va a denunciar a la PGE ¿a dónde? ¿a la UNED? no, ante la OEA a la UNED la anticorrupción que es la que la organización de Estados Americanos fue a denunciar al gobierno de México no era PGE era el gobierno federal por haber hecho estas filtraciones de sus comunicaciones que tuvo con sus comunicaciones internas que tuvo con el Chapo con las comunicaciones privadas por haber filtrado los medios una de las cosas que dijo es que la impunidad de mi hijo es terrible, eso si lo sabemos eso si, eso tampoco es nuevo y ella dice que por todas estas filtraciones y tal, pues que perdió una cantidad de contratos mutales y lo cual significa billuyo, billuyo, dinero me quedé sin trabajo, no genero te demando, yo soy Kay del Castillo Trillo así de apellido, Kay del Castillo Trillo su mamá se llama Kay Trillo del Castillo Trillo ay mira que bien yo creo que fue un matrimonio de interés del señor Eric del Castillo del Castillo Trillo vamos a tener hijitos para que le pongamos de Castillo Trillo ay que divertido y entonces, allá va, esto lo hizo en la corte de Los Ángeles, California ante la OEA y bueno, lo que más resalta Kate es que sus abogados agarraron este toro por los cuernos porque no es fácil llegar a demandar a un gobierno y ella demanda el gobierno de Enrique Peña Nieto por, pues por esta persecuta ¿no? que dice ella que es víctima de una persecución y que, o sea, claro es que yo creo que sí tiene mucha razón porque, o sea, yo creo que Peña Nieto con todos sus secretarios de equipo y el ejército, la armada y todo han de estar, oiga señor presidente tenemos que controlar los problemas de seguridad las inundaciones, la pobreza en México está subiendo un 60% no importa, primero Kate vamos primero no, pero yo yo no creo que sea el primer todo lo que dijiste primero yo ni siquiera creo que lo tenga Peña Nieto en la cabeza no, no, pero no, no vamos a ser sensatos vamos a ser no creo que sea el objetivo principal del gobierno de la república no, no primero Kate y después de la república no, a ver, a ver, ojo el asunto es que dio más fácil Kate del Castillo con el Chapo que el gobierno de México que lo estaba persiguiendo si vemos la serie del Chapo sabemos que ha inundado con él y está cenando yo me refiero la evidencia que hizo Kate del Castillo el gobierno evidenció pero de la misma manera que ya lo comentamos en un programa de la misma manera que con un fin periodístico lo hizo don Julio Scherer sí, sí, sí de la misma manera o sea, a ver es que el asunto aquí es que quiero sacar quiero, o sea primero primero dije que me gobierne un criminal después dije que todos están peor que el peor criminal perseguir por todo el mundo después quiero sacar mi quiero sacar mi tequila después voy a rumaquitos y tal a ver creo que no no tenía de parte de el perseguido el perseguido más del mundo del mundo mundial y está cenando con él por eso eso es a lo que yo voy o sea independientemente de todas las cajeteadas que pudo haber dado Kate que son muchas de haberse reunido con el criminal más buscado del mundo mundial lo que tú quieres lo que hizo fue evidenciar el gobierno mexicano que eso es donde yo sí yo sí coincido y sí creo en particular tú crees que no pero yo creo que sí yo sí creo que hay un aquí no se le va a acabar este acoso al gobierno hasta que se vaya peñanito pues es que te insisto puedo coincidir con ese punto están enojados con Kate por evidenciarlos pero a ver que insisto no es no es la exposición lo que hizo don Julio sí fue exponer y sí hay un fin periodístico aquí no había por eso y entonces no solo eso también te puedo hacer cómplice porque tú no me estás diciendo que lo entrevistaste en secreto que un periodista puede proteger sus fuentes pero bueno tú no eras periodista entonces tú fuiste cómplice tú sí ok sí yo soy muy pendejo el gobierno y entonces no lo pude encontrar en eso pero tú eres cómplice porque tú sabías porque no lo denunciaste o sea todo eso todo eso está bien está muy cañón coincido en que sí la regó en todo lo que me digas así que don Julio Scherer sí fue con un fin periodístico esta fue con un fin comercial o sea fue el fin comercial es de que el chapo me cede el derecho de su vida para hacer mi serie porque yo voy de productora todo eso está claro de que yo sí creo que hay un acoso del gobierno de México así que yo sí lo creo en eso coincido de que ella no ha podido venir a México porque yo si estuviera en su lugar haría lo mismo no piso México claro porque no hay nada en contra de la señorita que es del Castillo Trillo no 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 pero al minuto o sea pues aquí sí lo hay y hay una un resentimiento del gobierno de México en eso estoy totalmente de acuerdo todos los más que de pueblo se reunió mal hecho con el criminal más buscado lo hizo muy mal a partir de la carta que hizo que dio a conocer públicamente lo manejó patético para mi gusto porque si después iba a venir ojo esa carta que escribe al Chapo que ahí no tenía ninguna relación hasta ahí no pasaba nada ella no es que ella sabía que era exactamente el anzuelo el anzuelo que le iba a caer porque ella es una ella es un personaje público y que obviamente le iba a llegar si me explico le iba a llegar al Chapo claro y le iba a dar y que le llegó y que le iba a dar suavecito donde le tenía que dar así es y a partir de ahí obtener todo lo que ella quería obtener de fines comerciales y como dice Lupita que también estoy de acuerdo no es lo mismo el proceder y la justificación que puede haber con un periodista que con un personaje público que ya anunció en una carta que querría que fuera el presidente o que gobernara o que piensa que es mejor no hay ninguna justificación en todos los argumentos que pone Kate en ese escrito pero al final de cuentas sabes que era el anzuelo para llegar a él y luego bueno están buscando al al number one y tú estás subiéndote a un avión claro para ir a verte con ese cabrón es como si yo hubiera 10 pesos 10 pesos con ese individuo es como si yo hubiera ido a buscar al Chaporejas para exhibir no Chaporejas Chaporejas 20 pesos 20 pesos por error yo se voy a quedar pobre por suquita y entonces es como si al Mochorejas yo lo hubiera ido a ver para exhibir mi colección de aretes a ver es un chiste muy pendejo y cruel pero es que es estúpido y que yo no lo denunciara sabiendo donde está está mal si hay una maquinaria que de una o de otra manera se está moviendo porque además cuando estamos hablando de que fue una ¿cómo se puede decir? como una burla de Kate al gobierno se puede sentir así sí, claro vamos a ponerlo perdón pero es que aquí lo que más agravaba el asunto es como había salido el Chapo del penal güey que también dejaba mal a las autoridades dejaba mal al gobierno dejaba mal a todos güey porque como se salió y entonces lo primero era pues pendejábamos al gobierno todo el tiempo claro todo el mundo a las autoridades desde que se fue el Chapo y luego la niña agarra un avión una bonetita y mientras todos buscan el Chapo ella está asignando con él mira aquí dice María del Carmen Yareli la esposa de Duarte dormía con él no perdón tenía fuero el señor tenía fuero y era gobernador y si el gobierno federal a pesar de todos los anuncios de todos los avisos de corrupción que había en ese estado no operó y no había ninguna denuncia el señor todavía no era era un presunto pero ni siquiera presunto era un gobernador con fuero y en funciones no había modo me interrumpiste porque no era por ahí ah perdón pero yo la parte sí es que no no ella se refiere es donde está la señora ahora gozando de de la impunidad la dejaron ir claro una negociación la dejaron ir la dejaron ir si le haces chingo todos los millones vamos a dejar ir a tu esposa pero creo que aquí es que no era por ahí es que por adelantarse como en los conjuntos cuando la dice así y sabes que te van a preguntar yo por eso no voy a hoy porque no me gusta yo voy a decir los mexicanos dijeron pero ese es un caso distinto porque todos sabemos fue una negociación todos sabemos fue una negociación de hecho una negociación la sí pero no deja de darte coraje claro dejaron las arcas vacías en Veracruz ni siquiera le pagaron a las personas de servicio acaba de ser candidato a una senadoría morella pues no así ha sido ahí está ocho arreza diciendo que le da vergüenza la corrupción la corrupción entonces como o sea en una sí y en una no pero bueno y entonces vamos a cambiar porque ya vamos a temas más sencillos porque ya para qué vamos a otra demanda déjenme buscarla ah bueno no esta es una declaración gloriosa de la semana que fue de la señora Alicia Machado ahora qué dijo por dios yo les pido que preparen una ovación de pie y la hola a ustedes todos por favor porque lo que dijo es ahí te va a ver con respecto a que ven que Cristiano Ronaldo un triunfador deportista disciplinado millonario que además es filántropo que es filántropo que el güey te guste ahora no pero es un triunfador es un crack es un crack entonces dice con respecto a los hijos de Cristiano Ronaldo pobres criaturas mi posición sigue siendo radical al respecto qué necesidad con la necesidad que tienen millones de niños bebés en su natal Brasil que mueren de hambre y sin un hogar en la calle todos los días adoptan a los hijos no son mascotas ni experimentos científicos el egoísmo es tal que sale mejor mandar a ser hijos es libertad de opinión pero además está mal porque es una tal Brasil no es de Portugal es Portugal no es lo mismo que en Brasil para que por qué así es se confundió la señora bueno es lo mismo decir Madrid que México defensa aunque hablemos el mismo idioma así es y a mí sinceramente se me molesta porque yo en alguno de los programas he cuestionado hice el cuestionamiento de por qué Cristiano Ronaldo había decidido tener hijos alquilando un vientre y no los tenía naturales exactamente cuando tenía novia que esto me podía hacer pensar o sea podía hacer pensar a la gente que es gay o que no quiere tener problemas con las mamás que muchos hombres temen a eso porque luego recuerda a Julián Gil y Marjorie por ejemplo si ves el caso de Marjorie güey te vas a alquilar un vientre el caso de Marjorie va a alquilar un vientre no si ves el caso de Marjorie Julián si hubiera querido tener más salud vaya alquilar más mejor más mejor o sea los hombres y es real porque cada vez se ve más temen a que las mujeres usen como rehenes y como una hora de cambio a sus hijos entonces ese era mi cuestionamiento ahora de ahí a que se diga que son experimentos científicos como si fueran unas cosas bueno a ver parecí de muy mal gusto Ricky Martin Miguel Bosé Michael Jackson y se explica por qué no claro ahora además se le olvida a la señora no sé si se acuerdan hace unos años en España había una discusión porque había muchos embriones y entonces había una discusión ética pues es un dilema es como es muy difícil de decidir porque es una cuestión de ética más que de legislación que se querían deshacer de sus embriones porque nadie los había reclamado pero era vida es el problema es lo mismo entonces si entonces este Cristiano Ronaldo no tomaba esos embriones es lo mismo que tirar la calle a unos niños según esta discusión es el mismo problema que está pasando la Vergara o sea Sofía Vergara con el ex que tuvieron embriones y están congelados y él los quiere y ella dice que no o sea que eran para tenerlos en pareja y él dice a mí no importa es una vida es una vida pero fíjate aquí es terrible y te voy a decir por qué él quería esos hijos para que nacieran cuando ella ya estaba con otra pareja ¿vale? en el caso de Luis Fonsi con Adamari ellos por el cáncer de Adamari de alguna manera hicieron lo mismo y entonces cuando Adamari se queda con la posibilidad de que a lo mejor no puede tener hijos por el cáncer que ella está sugiriendo ya con la pareja española que tiene está sugiriendo utilizar esos que dijo Luis Fonsi ni madres porque son míos que yo no quiero que tenga otro papá yo quiero mis hijos acá con esta pareja que difícil es un dilemático cuando pasó esto yo dije pero le está quitando la posibilidad a una mujer que ya no puede tener hijos a tener un hijo está muy cabrón pero son decisiones como la eutanasia pero fíjate pero fíjate pero fíjate la vida Adamaris se embaraza del español y ahí quedaron esos embriones para la oye para la oye y nos recuerda Bruce que también dijo la Machado y luego puso que había aprendido algo porque ya sabía de donde había nacido la Ronaldo o sea a la Ronaldo le puso de una manera muy respectiva muy grosera me parece como muy tonto a mi me pareció muy estúpido y el escrito que hizo la Machado realmente pero no me extraña de ella no no bueno no nada oye y pasando porque estamos en el tema de así de demandas y eso que dijo Víctor Hugo Sánchez en su libro primero explica de quién es Víctor Hugo al público porque Hugo Sánchez es un compañero que hoy es relaciones públicas que ha sido periodista toda su vida más de 30 años que trabajó en el Heraldo que trabajó en Teleguía que fue jefe de prensa jefe de prensa de Televisa hoy día tiene una compañía de relaciones públicas lo hace estupendamente bien lleva las relaciones públicas de muchísimas personas de muchos famosos promueve obras de teatro y demás su trabajo es un profesional de muchos años y entonces muere don Valentín Pinst icono de la Tere Vale así que eso pero fíjate que anteriormente a mí fíjate lo que no me cuadra ya había salido Tere Vale hace muchos meses con el libro de Valentín Pinst vamos la Vale no lo sacó por la muerte de Valentín lo había sacado lo había sacado antes nadie dijo nada de pronto estoy viendo hoy y veo a Vic que agarra y habla de que estaba haciendo un libro que además las anécdotas que platicó me parecieron increíbles porque el chiste de invitar gente a hablar de un personaje en la televisión es que aporten algo que no se sepa que te deje pensando que interesante lo que está hablando bueno Vic habló y habló obviamente cosas que yo no sabía y que yo sé que mucha gente no sabía de Valentín Pinst pero de pronto imagínate lo que fue para mí estoy oye le estoy dando a la elíptica así de no 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 se me tuve que bajar perdón por el cabrón pero apúntale apúntale perdón 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 vamos mis estupides eso no va a parecer plana de Kinder 2 ahorita me voy a echar una frase que te vamos a quitar todo y de pronto saca Vic el libro dice pues este libro de Valentín que yo hice con él que me llevó muchas horas de grabación y de contacto con él y bla 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 y entonces la autora te vale y te quedas así y dices ay wey ¿cómo? en ese momento que era la nota del programa si eres periodista lo sabes ya no importa otra cosa ya no importaba la nota es el plagio no la nota es el plagio del libro no y además imagínate que un cuate se apresente a hablar de un señor y de pronto saque oye saque de por aquel libro y diga escándalo no y me encantó no y me bajé de la elíptica porque dije esto no puede estar pero lo que me llamó la atención es que fue tal la sorpresa de todos y se quedaron en Bavaria ninguno ninguno dio nada luego por ahí de unos días que Budini que anda pues en no sé en barata de primavera anda en barata de primavera anda calenturiendo porque nada más tuve puras fotos ¿desnudo o desnudo? sí, sí, sí no, no, no yo lo vi desnudo bueno, seguro y luego me preguntaron ¿y qué piensas de Budini y desnudo? nada nada no quiero ni ver mi opinión nada no me hagan hablar y lo vi porque la foto estaba a la mitad pero luego si la ampliabas no, ya salía el chiringón guay no no no, no Claudia es que como ¿pero qué crees? ya está haciendo sus videos nocturnos Budini y lo sube y pone pelo en pecho y entonces pone su camarita y lo empieza a grabar con su pelo en pecho pero no sabe él no sabe cómo venderse sexualmente entonces te mueres de la risa guay porque o sea Claudia no va por hecho que se quiere vender sexualmente cosa que yo no dije ni tú yo lo estoy diciendo en realidad ¿esto está bien? ¿no? ¿está bien? ¿quiere tener su canal? ¿ya ves? ¿ya ves? hay una gripa ¿quiere tener su canal de sexo? ¿cuánto? ¿cuánto? no, no, no está bien bueno después de alguien que yo le enseñé a Lupita que no voy a decir el nombre de aquí no, pero Goudini la hace bien porque está en Barata de Primavera y a mí me parece muy bien que aproveche que aproveche a lo que voy es que luego Goudini pone oye Terevale porque se lleva muy bien con Terevale siempre tengo una relación muy estrecha con ella oye Terevale fulano de tal ojo arregló el tweet porque a mí lo que me indignó pone la foto de Vic Víctor Hugo y pone este señor a Víctor Hugo le puso este señor como si nadie conociera en el medio no, pero además me parece mal porque tú estuviste juntado con él tienes casi el mismo tiempo de trayectoria no, espérame tienes casi el mismo tiempo de trayectoria que él seguramente nos hemos visto en todos lados porque yo con Vic y yo con Goudini imagínate cuánto tiempo este señor y pone la foto y a mí sinceramente me indignó porque no era manera era como le puso ahora ¿no? Víctor Hugo con su nombre y apellido dice que es el autor y que tú está bien ¿y Terevale qué comentó? Terevale nada más tres puntos suspensivos es chiste pero a ver y Terevale y Terevale ojo Terevale ha dicho yo no conozco pero puso que no lo conocía que no lo conocía ajá que no lo conoce y además lo dijo también en la entrevista yo te voy a decir ¿cómo no va a conocer o Terevale no se lleva con sus sobrinas Vale de su hermano? porque él es representante de este Terevale es hermana de Raúl Vale de Raúl Vale que es el papá de Angélica Vale y las dos hijas de Nicole de Alec Pacheco y a la vez Vic lleva la carrera de las niñas Vale de Nicole de Alec Pacheco de Alec Pacheco o sea ¿cómo no vas a saber quién es Víctor Hugo si es en relaciones públicas de tu sobrina? ¿no? está así como cañón claro este y yo no estoy diciendo nada porque yo sí quiero esperarme Vic dijo que tenía los papeles y toda la forma de demostrar que ese libro él lo hizo y yo creo es mi opinión muy personal que lo que ha de haber pasado efectivamente es que Vic hizo el libro se lo manda Pimstein Pimstein está en un momento crítico de su vida pues por la edad por todo lo que quieras muere Pimstein la verdad o no antes se lo dan a la Vale y le dicen dale una chaynavita y pero yo creo pero yo creo que Víctor Hugo debe tenerlo registrado por eso digo yo no ni con Tere ni con Vic pero a mí sí me gustaría ver porque me encanta todo este tipo de cosas que se caen una mentira se cae con lo único que nosotros los periodistas nos podemos defender que es con documento y papelito con todos los pelos pero bueno que Víctor Hugo quedó que me iba a hablar por teléfono y le íbamos a platicar y más ojalá quiera venir a este programa y que nos explique que venga bien oye pero no nomás que nos explique y nos platique que nos traiga algo por adelantar un papelito a mí me encanta un papelito habla a ti que te encanta ese rollo sí a mí se encanta ese rollo pues debería de ser porque ni modo que el libro sea multinaciente o sea tiene que haber un origen quien lo escribió y ahí está que fíjense esto le va a gustar a las fans de la Rufo cuando estaban haciendo casting para la fiera pues era Valentín Pinstey y su asistente o asistente de producción era Salvador Mejía claro si todos eran asistentes de Valentín Pinstey él y Carlos sí estuvo padre que Maxi nos invitó a hablar el fin de semana a su programa a este Salvador Mejía a Nicandro Díaz a hacer un programa especial sobre Valentín Pinto ah bueno y entonces ah yo creo que las había invitado a ustedes para hablar yo dije ay que raro que raro yo también dije ay no ahorita que dijiste Zona ellos aprendían estuvieron ahí sí Maxi todos trabajaban con Valentín y entonces cuando llega Victoria y luego me lo reafirmó Salvador Mejía y entonces que Valentín tampoco es que era un santo es que la gente se muere y entonces todos son santo y esto no también bulió también abusó del poder y escuchen a varias actrices quejarse que no vengan a decirte el señor era un santo bueno en fin me encantó lo que acabas de decir porque es cierto ya se murió bueno y entonces a ver mi hijita jala Victoria en el casting para la fiera entonces por ejemplo Victoria una de las cosas que me molestaba mucho es que llamara a cuatro o cinco actrices sabiendo quién iba a ser no en particular de la fiera sino de otras novedades o quién iba a ser tal personaje y nada más las exhibía y les hacía dar la vuelta o sea si había como este asunto de los años setentas y ochentas en donde ya sabes te crees mocho y entonces llega y le jala a Victoria le dice a ver mi hijita y Victoria imagínate le da el sacón de brazo le dice yo no soy su hijita ok Salvador ya tenemos a la fiera y así es como Victoria se queda protagonista de la fiera y así muchas anedas y era poquito lo que hizo Vic ahorita que se atreva por ejemplo Salvador Garcini no bueno no lo cometen no en la en la pantera pues habrá que ver que acaba el tema de Víctor Hugo Sánchez ojalá nos quiera platicar y que nos venga sí que venga que platique pero pues sería bueno que te la quiera un papelito por ahí dice Bruce que Tere Vale comentó que ella viajó varias veces a Chile para la información de su libro y que la hija de Valentín Pim se estuvo presente en la película eso sí no lo dudamos el tema de dónde agarró Tere Vale todos los documentos y toda la información para hacer ese libro eso sería porque porque a mí me parecería injusto y no es nada contra Tere Vale pero me parece injusto que de pronto la gente siempre se va por el personaje mayor de más fuerza o de más fama o de más ¿sabes? para defender y la realidad es que a mí me consta aunque no sea súper conocido porque aquí como la labor dijo a ver vi quién es que se vayan por Tere Vale porque es la conocida porque pues igual y puede haber algo que no yo mira como decía no sé porque Víctor Hugo también tiene su público no pero Tere Vale obviamente es más conocida si lo ponemos así Tere Vale es más conocida o sea si tú sales a la calle y dices Tere Vale mucha gente te va a decir que es Tere Vale que es Tere Vale ¿qué vale? me vale me vale me vale ¿a qué chingado importa? ya veremos en qué concluye eso y otra demanda mayor a cuándo esto está fichado el 30 de fichado 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 30 de junio del 2017 dice el dice empresa Cablevisión saca un comunicado lo sacó también Televisa Prensa el día de antier el tribunal resolvió de manera unánime que queda suspendida la importación y distribución de los equipos Roku en el país al ser usados por piratas hackers a efecto de robar contenidos audiovisuales licenciados a Cablevisión así como otras empresas pero bueno también se dice que hay dos resoluciones negando las peticiones de Office Depot y Radio Shack que buscaban volver a comercializar los equipos Roku otros litigios juzgados todo el que ya dijeron que es pirata ¿no? ¿y qué va a pasar con la gente que ya tiene? Roku si saben ustedes es como un sistema parecido a Apple TV que no te lo tú puedes comprar el aparato pero tienes que tener un contacto que va el que te pone y puedes ver todos los canales del mundo de todas las redes sin restricción del mundo mundial la serie sin restricción alguna que eso es lo que es lo que todo mundo pues no se vale ¿no? y a la persona que yo creo que sea quienes se refieren como hackers y piratas son los que te dan el servicio entonces Roku contesta que no está de acuerdo con la decisión que ayer tomó el decimosegundo tribunal colegiado y tiene la intención de seguir trabajando para continuar con sus derechos legales constitucionales para distribuir los productos en México o sea lo que dice Roku yo no más vendo mi aparato el que le conecte los contenidos pues sería es culpa de él ¿no? lo cual pues es como Poncio Pilates ¿no? pero bueno dice dice quizá la decisión de suspender la venta de Roku sea un poco injusta es cierto que este tipo de servicios ilegales no son su responsabilidad ni distribuidos por Roku y el hecho de que se han utilizado los dispositivos para robo de señal es suficiente para llegar a tomar medidas pertinentes o sea él dice bueno si es legal si no se usan para piratearse las señales de todo pero pues déjame seguir vendiendo mi aparatito bastante me costó hacer mi aparatito así es entonces yo no más les quería poner eso porque muchas personas tienen Roku ya ahorita por lo menos en este país muchas muchísimas personas yo no sé cómo opera el asunto yo no tengo Roku yo tengo y tengo Netflix y tengo Apple TV yo tengo Apple TV y tengo Netflix y todavía tenemos este pero entonces yo conozco gente que le habla al cuate de Roku oye no seas malito ya está ya súbeme a la tercera temporada de o la segunda de Outlander por ejemplo ah sí bueno sale bye ah ya la subió no sé cuánto pagan si no más pagan una sola vez pagan al metro porque tú puedes tener tu Apple TV entonces si yo quiero usar Netflix yo pago una mensualidad de Netflix y si quiero usar el Excel que hago video pues pago una mensualidad aquí no aquí le pagas nada más a la persona que te instala y ya no le pagas a HBO y no le pagas a la BBC a todos los que están cobrando streaming no le están entonces yo creo que sí es un asunto delicado porque la televisión se refiere a derechos de autor pues es pirataje es pirata punto pues es pirata es pirata yo no soy de acuerdo es pirata no claro creo que no pero bueno ya después le daremos seguimiento a esa nota además tú qué ni sé 10 veces pero yo cobro regalías por las proyecciones de películas de programas estoy de otra y si no dale ¿por qué cobro tanto? pues por heredera básicamente básicamente oye amor y si lo que se quedó pendiente la semana pasada era hablar de los conciertos de la Trevi y Alejandra fíjate que justo aquí nos están este aquí nos está diciendo quién fue esa clave es una lucha así te dije bueno aquí está Lorena García dice aquí en chingado le importa pero el sábado fue el concierto de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán muy padre lleno total cantaron 3 horas fíjate que me han contado amigas que han ido y amigos que han ido al concierto que les ha gustado mucho que el concierto está muy padre les tocó que fue Rafa Maya que es el Señor de los Cielos que les cantó bueno ellos le cantaban esa canción que cantan juntas y que la gente creía que iba a haber un desgreñadero entre las dos y una en el polo norte y otra en el polo sur y no está muy cordial el asunto además que ha sido un éxito absoluto que de hecho me han dicho que la más accesible parece mentira pero es la Guzmán es la Guzmán la más accesible a todas las cosas que se van presentando es la que le baja tres rayitas en lugar de la otra o sea que si hablamos de mérito se lo vamos a poner a Alejandra yo creo que es la más agradecida que este concierto que están haciendo ella y Gloria exista pues es ella si el año pasado estaba a punto de esperar que no poder caminar con tantas operaciones ¿cuántas lleva? 25 operaciones por año entonces claro que es una bendecida de la vida de Dios de estar haciendo lo que le gusta brincando y tal y cantando siguen cantando muy bien los dos y cada una tiene su público y su estilo y al final de cuentas en esa fusión que se hizo ha funcionado increíblemente que bueno me da muchísimo gusto y que les vaya bien y que tengan mucho éxito oye y quien no va a poder tener el éxito que se merece y me parece injustísimo fue una nota que saqué en el gráfico el miércoles pasado que era pues que le dijeron a Consuelo Duval su programa se iba a llamar se llama porque grabó grabó varios programas se llama el show de Consuelo y entonces le dijeron que necesitaban era demasiado blanco ay me tuve repagón y entonces que como a la hora pico así que así viejas de enseñar y entonces y que le cambiaron absurdo porque ella ya había trabajado mucho ya había grabado mucho ya tenía todo listo y de repente es que un poquito más vulgar y que además pues porque es que tú no puedes salir en todo a ver pero si se llama el show de Consuelo y tú ya habías dicho que sí y la verdad es que la tele necesita programas de comedia y Consuelo es una carta fuertísima Consuelo es una carta fuerte la gente la quiere tiene un público padre no necesita decir vulgaridades encuerarse vaya no se encuerarse yo escribí en el gráfico no entiendo si están hablando ustedes de empoderamiento de la mujer y que termine el acoso sexual y para que las respeten a todos a respetarlas y no te entiendo de verdad no entiendo y que con seres otros programas que son totalmente misóginos insultantes degradantes que tengas a la piloto ahí enseñando las bubis y que viene la segunda temporada y yo lo explico oye dice nuestro amigo Pedro Labarta más bien Televisa debe aprender a adaptarse a los cambios tecnológicos y de forma de consumir la tele ya no son los ochentas ya no son los noventas o sea esto de que quieren que salgan como las que dan el clima en milenio no manches o sea que es eso y luego entonces claro y la mujer que no entiendo o sea yo no entiendo hay que salir y ya me pareció a mi terrible una grosería fatal para Consuelo porque le ha echado muchas ganas se abocó estaba muy ilusionada y además yo tenía ganas de ver el show de Consuelo te acuerdas que siempre ha habido el show de alguien de algún comediante y son programas muy divertidos pero además no han surgido como hablando de cantantes no han surgido grandes comediantes la realidad o sea si tú ves en el canal de ¿qué es este? ¿el congreso? no, no hay los comediantes que quieren ayudar a mí esos que dicen que el país va muy bien que no quieren tanta corrupción lucharemos eso se hace reír no hay un canal en Sky Comedia no sé qué que sale toda la comedia que han hecho que ha sido espectacular María de Los Ángeles no manches Central Comedy ¿no? Comedy Central que bárbara es una maravilla los guiones pero si no hay nuevos ¿por qué no das permiso? y tenemos estos ¿por qué carambas no utilizarlo? ¿por qué tenemos que tener programas que degraden que insulten que aburren que enseñen gente a mí el de Los Guapos no me parece mal el de Albertano y Adrián Uribe me gusta me divierte pero bueno no, no es así pero es bueno Albertano me encanta 40-20 de plano yo si es con ese programa no puedo el de Los Guapos es más chistoso son bobos son bobos está chistoso el otro no lo aguanto pero no entiendo por qué entonces no le abres las puertas a una mujer comediante que tiene mucho que aportar además es buena y que además que tiene ya una trayectoria que ya está comprobada sabes no la vas a probar que además te voy a decir o sea además Consuelo perfectamente yo creo que cualquier otro canal diría pero ya pero por supuesto que ya entras inmediatamente mira yo estoy platicando con Angelique Boyer ella estuvo de invitada en el primer programa del show de Consuelo y me dijo Angelique que no sé cómo se ve divertido que estuvo padrísimo pero además es que estamos en época de ahorro y se han tirado a la basura millones y millones la serie de Rigo Toda la serie de Rigo Toda de veras cuánto ojalá reconsideren lo de Consuelo porque tienen los programas grabados tienen programas grabados o sea por piedad es que falta contenido en la tele es que falta contenido de programas o sea ahora si me dices que Televisa ya no va a haber programas solo va a haber novelas novelas y series también perfecto no puede ser que una empresa que tiene el 2 el 4 el 9 y el 5 no tenga programas no hay programas no estoy contando ni cable eso se le hacen independiente salen mejoras porque son en la W lo más caro es hacer en Champúl de Peque San Angel sobre todo no puede ser que no tengas programas no hay programas o sea que hay hoy y cuéntamelo ya si no están produciendo eso está mal por el amor de dios no 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 oye si tú nos querías comentar algo no ya no vamos a quedarnos aquí ahora no ahora no pero viste los profesionales de la próxima televisión yo creo que donde va mi adorado Andrés Palacios que ojalá y ahora si le hayan dado un buen papel creo que si ay no 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 porque te juro pobre de él no voy a decir nada como recé por él en el bien amado pero que darda yo también que cosa más bueno un día me voy a contar esto Andresito bueno ya sabes que te quiero pero esto si está para contarle y compartirlo con el público un día me habla y me dice oye es que te quiero por eso una disculpa me dice Andres le dije por el personaje que estoy haciendo por las escenas que vas a ver la tiene amado tú que me quieres discúlpame me dijo ay chiquito pero hizo lo bien decirte si yo dije ya estaba predispuesta ya salió y dije ya sabía ya sabía y dije tienes toda la razón te perdón te acepto las disculpas ok voy a pensar si te disculpo no si porque eso que estoy viendo está muy fuerte y muy feo no me feo déjalo no feo horrible oye pues entonces veo los promos es que a mi lo que me gusta es correr como el bien y yo dije no no ir bien no no voy no ir bien siguiente promo vamos a ver y dije la hija del peje no manches o sea movimiento a la generación o sea vamos 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 hay que verla hay que verla yo no voy a ver vamos yo dije será tabasqueña la niña pero yo conozco gente de tabasco que no habla así es más y lo único que conozco así es el peje sí claro el peje porque le encanta y además como viene de otra de otros años atrás no se mejoró en su habla no por eso dice así pero dije ¿por qué Pablo Iñagoto va a salir de hija del peje? vamos vamos y dije es que di vamos o tal final y así muchas pongan atención en los promos del vuelo de la victoria donde sale mi querido Andrés Palacios y verán como habla Paulina es que ni costeña porque mira pregúntenle al costeño por ejemplo a Jamil Carmen costeña dice bueno en Italia cuando salía de mariparte ¿te acuerdas? costeñita pero no aquí habla como raro ya no le entiendo bien a dónde a dónde quiere ir oye íbamos a hablar de la segunda ya hablamos de eso de la segunda temporada de la piloto pero ay no ay no no yo no quiero no quiero hablar ni de la una por favor a ver si no tuvieron historia en la primera temporada ¿qué chingados van a poner en la segunda? mira yo tengo una opinión esta es mi opinión personal muy personal muy mía muy mía de mi persona a mí las novelas multiraciales no me gustan es decir papá colombiano mamá venezolana hija mexicana sobrina dominicana tío guatemalte no me gusta porque no hay una identificación y esto platanito va a acabar va a acabar va a acabar va a acabar entonces ayer ayer no ayer fue el domingo el viernes que hoy porque se acabó mi marido mi marido tiene familia y empieza la piloto y dije qué pesadilla qué pesadilla de serie y luego que nos anuncien que viene la segunda temporada me quito no no te quieres morir la verdad es que quiero agarrar la tele aventarlo así o hacer cargar me pierdo la dientes garga gargajos no gárgaras con un replete de baño y gasolinera así cuando vas a la carga oye mala muy mala sí sí no qué horror bueno íbamos a hablar de Elif pero nos están diciendo que acaban de confirmar que murió José Luis Cuevas pues un gran pintor de escultor de este país qué amor guau con una historia también señores se avecina otro culebrón por la herencia de José Luis Cuevas y las hijas van a ir a ponerle su patín a la viuda el país está confirmando muere el pintor mexicano José Luis Cuevas a los 83 años de edad así es no pero bueno ya ya tenemos otro otro caso de herencia maldita sí pues sin vida me imagino sin vida se pelearon claro pero bueno eso ya lo tocaremos la semana próxima pues lamentamos mucho era un gran artista sin duda no me gustaba su obra pero era un artista pero era bueno bueno tenía su puede no gustar ¿no? y habrá acabado de fotografiarse hasta el último minuto en Instagram sí es que le hizo un poquito vanido ¿te acuerdas? un poquito vanido qué bárbaro ¿no? sí sí o sea a mí se me hubiera olvidado el tercer día acabó oye hermano pero ahora sí cuéntanos ¿qué es Elif? ¿Elif? Elif tú me dijiste algo de Elif Elif es que no estoy hasta viendo imagen porque como no están ah ganando tanto que hay cura televisión hay cura televisión yo no o sea no veo las teléfonas porque ya les dije mi doblaje no me gusta bueno y entonces estoy viendo una teléfono que se llama Elif y explícame tú porque está musicalizada de principio a fin con la misma rola incluso ante los diálogos pero yo no creo que eso venga de origen ¿eh? ¿no? no a mí se hace que en el proceso que llega en el doblaje y tal ¿se acuerdan que yo les dije que soy seco? puede caer un tormentor y eso no se oye en los diálogos eso es porque viene por otro canal normalmente canal 2 no canal de las estrellas no canal 1 audio para diálogos canal 2 para la musicalización o audio ambiente como le llaman y entonces la misma rola en el diálogo tú me dijiste no tú lo traía y yo y alta no no así y tal y tal y tal cambio corte a otra escena para que no se oiga hueco y para que no se oiga seco ay que horror ay que horror y ahí si rompiste la tele si la vende la agarra en patatas pero mira me rompiste no me importa aquí lo bueno es que no fue el tema de Lupita D'Alessio ay no no imagínate no 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 imagínate nos manda la Boris el otro día no nos manda un no tuvo abuela neta y estás ay que Boris te gana déjame 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 buscarlo a ver déjame buscarlo aquí la tengo a ver ponlo ponlo porque si verdad sorpresa sorpresa no es que ustedes porque no tienen paciencia espérame porque yo se los mandé con un gusto enorme no no se notó casi casi me muero tú donde estabas Lupita porque yo me caí de la pilla pero ponlo un poquito para acá ay fuera bien linda ella es que yo pienso bien amable bien considerada bien cariñosa entrañable como dice la voz vamos a decir entrañable que ella me encanta la palabra entrañable ahí está mira aquí está no bueno no pero no sale completo no no pero es que no me no se la puso completa a ver va pola no no tengo sonido no es que por alguna razón esto no está bajando completo pero aquí estaba yo pues espérenme un segundo un segundo te digo que ahí va ay no perdón no no calla 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 lo ando buscando a ver si se oye por otro sentido porque ahí va a ver es que cuando lo acercas al micro se corta no 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 a la hora que lo a la hora que abro pero aquí se busca no bueno nos puso de un romántico el amor yo ese día vente mi teléfono y lo rompí ves este madrazo que tiene mi teléfono quizá porque no tengo algo ya lo está cantando David y nos fuimos ahí va ya la puse no 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 qué cosa entonces yo que soy bien linda dije se te entera como le surra esta rola se las voy a mandar no para bueno venía vamos porque ya se nos está acabando el programa y quedamos pendientes la semana pasada ya vamos a hablar de House of Cards ya la viste a mí me gustó como que la trama es bastante más política fuerte voy en el quinto que ya la dio pero le quiero compartir esto porque tú no la has visto pero entonces es una mafia de poder el poder es lo que más rige a los Underwood a los Underwood a Frank y a Claire Underwood pero le dicen Lupis Lupis hay corrupción pero no roban si no no se oye de los no se oye de los si eso pero no no roban o sea no hay el cuerpo de Duarte no hay el marrano del otro Duarte de allá no hay el Peña Nieto no hay los López Portillo o sea no hay esta cultura porque claro hay otra manera de manejar las cosas el matan pero no roban no aquí matan y roban o sea es como no existe la cultura de la corrupción tan arraigada como en este país no porque todos los que han sido aquí gobernadores y presidencias y más aquí somos primer mundo aquí no aquí en eso somos primer mundo saludos Memo Pineda tuvimos uno de los fines de semana más violentos que hemos tenido y en todo o sea de Mérida de Ensenada toda la república estuvo yo ya domingo en vez de tinta sangre de roja oye saludos a Rosa Matiu que nos está viendo en Argentina hola ya vamos para allá para Buenos Aires María Fernanda David Anaí aquí Laura Jenny todos los que están aquí pregunta Rosa Matiu que a ella le gusta a mi marido tiene familia a nosotros a mi me gusta mucho me divierte me divierte mucho a Claudia no a mucha gente que no a mi la música que cierra el capítulo me encanta que me hace pegar no son unos chavos que no sé como son no 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 se pidan fragoso Angelina y los Fontana es el tema principal a lo mejor sí pero los que cierran son estupendos ese me encanta y la novela me gusta y me gusta la persona pero bueno a Claudia no le gusta está bien yo en ese momento le cambio a kilos mortales mortales hola hasta Puerto Rico que bueno que nos está escuchando dice Jairo que él mejor a esa hora ve nada personal yo también ve nada personal oye y entonces también vi Velvet me aventé la cuarta temporada de Velvet que me parece que les han de haber dicho mira sabes que esta serie española sabes que ya vendimos la cuarta échale lo que sea como vas y como ni vas que la protagonista casi no salga el protagonista se fue de viaje regresa el capítulo final el protagonista andaba siendo sensei tampoco me encanta es como la piloto o sea no tiene mi historia no 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 sabes cual fue lo primero que pidieron aquí no tan malo como la piloto no no la piloto y aparte dijeron por favor la historia no importa busquen nalgas y tetas nalgas y tetas pero Velvet no 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 Velvet está mucho más por mucho más visible no 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 se compara no me gustó no me gustó pero tampoco es que dijera ay ya en el tercer capítulo ya no la veo no 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 la acabé de ver y está entretenida y está padre pero no me pareció lo máximo comparado con la primera temporada dice Soria que nada personal es la mejor saludos saludos de Pachuca Eli Marisol hola Emma oye yo si tengo uno de mis pintores favoritos que de veras que es uno de mis pintores favoritos que es Salvador Dalí y la hija que ah o sea si supiste no a ver sale una señora como de 60 y pico de años pidiendo que se exume el cuerpo de se ha exumado el cuerpo de Dalí porque ella es la hija de Salvador Dalí y de Galán dice nada más me faltan los bigotes para soy la hija de Salvador Dalí que le hagan un cuadro que le pongan bigotes y que lo cuelguen en su sala porque yo te voy a decir algo está muy cañón que ella pida porque dice no quiero el dinero de mi papá quiero recuperar recuperar mi identidad wey si esa señora no tiene identidad de los 60 y pico wey no la va a recuperar a nada a nada de que ya nos vamos oye yo yo si te creo que hay hijos confundidos como los hijos de los famosos ya al final se van a arreglar y van a vivir felices yo lo sé pero la vieja de Dalí ¿qué tal? y no quiero dinero bueno nena déjame y te platico pero más quiero cuatro cuadros todo toda la obra todo el patrimonio de Dalí está en manos del gobierno nena entonces te van a dar la identidad de salpicadera de lo que sea pero no te van a soltar nada ni dinero ni herencia y si quieres el apellido pues está bien pero yo digo que a ti te vendría bien el bigote el bigote sí lo puede bueno ya vamos a despedirnos Boris ¿vas a contar historias sin no peor? mejor para la próxima semana y también la próxima semana contamos los de Pepillo y Flor ah lo comentamos a ver que más pasa mejor vamos vamos para que tengamos mucho tiempo para que tengamos mucho tiempo vamos a esperarnos lo de Flor y Pepillo está bueno esperar porque les voy a decir según esto en diez días sale la resolución del juez aquí no termina todo porque son todo proceso eso tiene recursos apelaciones revisiones amparos y así ¿qué se espera? yo lo único que espero como lo puso en Twitter independientemente de que sale raspada flor este dañado pepillo y todo yo quiero que en ese proceso legal salga el nombre de quien puso en una situación crítica la reputación de dos periodistas eso es lo que quiero claro claro que quiero eso es lo principal y lo más importante ¿quién los grabó? digan quién los grabó díganlo y si quien grabó es la misma persona que vendió a TV Notas ahora es que tiene que salir el nombre no porque es una comunicación que se puede reservar sus fuentes bueno TV Notas puede reservarse el nombre de quien le haya vendido la nota públicamente pues es su fuente pero para arreglar yo creo que este pleito y para llegar tiene que entrar esa persona esa mano negra Pepillo ya lo dijo lo dijo él en entrevista hice mal así no se habla de una mujer él lo dijo de su voz ya ofreció disculpas y Flor tiene por su parte el derecho de que quiere limpiar su nombre pero entonces como dices tú quien los puso quien amarró esas navajas te lo voy a poner así alguien que odia a Pepillo y a Flor los odia los dos los odia los dos claro porque yo para si yo tengo una amiga como si fuera Flor Rubio por decirte yo como voy a andar grabando a un cuate que está lastimando la sensibilidad de la otra persona o como voy a poner en un predicamento si soy amiga del otro no es alguien que odia a Flor y odia a Pepillo y se le hizo muy gracioso agarrar porque no es lo mismo agarrar y decir bueno voy a grabar y ay miren lo que dijo Pepillo si a quien pedí comité a que agarre y lo venda y lo haga público que poca madre he dicho yo voy a pedirles un aplauso a Claudia que casi no dijo groserías bravo pero bueno muchísimas gracias por haber estado aquí que ir a Aurora Valle muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos próximo lunes muchísimas gracias gracias a todos gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes gracias a todos por habernos escuchado y por habernos visto en Facebook Live por favor denle retweet retweet compartan el de Facebook y demás le dan retweet al de YouTube y se los agradecería estamos a punto de triunfar pero háganlo yo los quiero hasta luego nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes hasta luego bye